Un estruendo majestuoso se escuchó aquel día en que el amor de Dios se dio un ministerio tan glorioso que Dios manifestó un gran hombre en nuestro corazón vivió lleno de poder, de gloria, de honor de honor, de consuelo que a su iglesia Dios creció el razón mi escogido a quien amé es mi siervo por el cual hombre estaré Excelentísimo apóstol de Jesucristo, la iglesia de Houston, mi familia y yo deseamos que la paz de Dios que siempre ha morado en su corazón more también en el nuestro Queremos aprovechar este medio para que a través de él enviarle una calurosa felicitación un abrazo y un beso, un ósculo de amor por su primer aniversario en este primer aniversario del glorioso apostolado que el Señor Jesucristo le entregara estamos con usted, le amamos y cuente con el apoyo incondicional de todo este pueblo que Dios ha puesto en sus manos que Dios le siga dando muchos triunfos así como ha sido este año de muchos triunfos gloriosos así sigue siendo nuestra oración y nuestro deseo Dios le seguirá dando muchos triunfos más Dios le siga bendiciendo y prosperando su hermoso trabajo en el nombre del Señor Jesucristo Dios le bendiga